Hola, ¿qué tal amigos de YouTube? Bienvenidos a un nuevo video. En los últimos 5 años los dispositivos móviles se han vuelto en una extensión de nuestro cuerpo. Desde ellos realizamos cientos y por qué no hasta miles de tareas. Sin ellos muchas veces nos quedamos estancados sin saber qué hacer. Si entraste en este video seguro es porque estás buscando volverte más productivo a la hora de usar tu terminal Android. Si es así, no te equivocas. Recuerdo que tenía un profesor que nos decía, si ustedes ahorran un minuto al día, a la semana son 5 minutos y al mes ni se diga. Algo exagerado pero cierto. Para que aproveches tu móvil más, hoy te traigo una aplicación llamada MacroDroid, disponible gratis en la Google Play, con la que podrás automatizar una serie de tareas para evitarte la fatiga, como decía Jaimito el del Chavo del 8. Una vez instales la aplicación, ábrela y verás que la interfaz es demasiado sencilla, lo que la hace entendible. Activa la aplicación desde el switch de la parte superior y empieza a añadir tus macros, así se les dice a las tareas que automatizarás. En el menú puedes abrir las plantillas para ver qué macros ya construidos te pueden servir. En la lista encontrarás opciones como notificación de carga completa, agitar para compartir fotografía, dígala ahora con un botón, crear timelapse a partir de fotografías, reproducir medios al conectar los auriculares, leer en voz alta las notificaciones, poner boca abajo para rechazar una llamada, entre otros. Algunos macros necesitan que seas un usuario roto, sin embargo son muy pocos, así que despreocúpate. Si decides escoger una de las plantillas de macro, selecciónala y dale en el signo de más, ahora te aparecerá en tus macros. Si deseas añadir uno de tu autoría, pulsa en añadir macro y selecciona un activador, que es la partida que llevará a la acción. Luego selecciona la acción y pulsa en el signo de bien. Si lo deseas, puedes activar alguna restricción para que el macro no funcione en determinada situación. Todo depende de ti. Dale nombre a tu macro y dale en Aceptar. Desde ya puedes empezar a disfrutar de tus automatizaciones. Olvídate de realizar por tu propia cuenta las tareas más regulares de tu dispositivo Android y ahorra tiempo, o sea, vuélvete más productivo. MacroDroid es una app genial, desde que la descubrir no me aparto de ella. En los comentarios cuéntame si la conocías y qué tal te parece. Comparte con la comunidad tus macros para darle vida a nuestros terminales Android. Si el video te gustó, dale like, compártelo con tus amigos y suscríbete para aprender más. Yo soy Keiner Charan y este es tu canal.